¿Y vosotras por qué si sois feministas? Muy rápido, muy rápido Porque yo te he luchado a la clase obrera, que cojones Contrólate un poco, ¿sabes? La mayoría de personajes son hombres, queremos más papeles Son... ¡Uh! ¡Cállase! El feminismo alguna vez... Yo creo que la igualdad está de puta madre Pero sí, pero... Ah, mira, nosotras somos actrices, te podemos decir por qué a nosotras nos viene muy bien que se siga hablando del feminismo Techo de cristal, vale, ¿por qué se habla del techo de cristal pero no se habla del suelo de barro? ¿Qué es el techo de cristal? ¿Qué es el suelo de barro? Suelo de barro abajo, ese no se habla ¿Si hablo? A ver, porque la... No es empresa Adiós, muy buena No, tienes que hablar Pero si os dan cuotas, os dan de todo No, 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 tú estás en una empresa y vas a ser el género No, 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 no Esto lo hemos dicho mil ¿Crees que hay personas que nacen en el cuerpo equivocado? Sí ¿Equivocado? Sí, posiblemente Sí No, no, yo no me considero ni feminista ni no feminista Bueno, pero tú... No me considero ninguna de las dos cuadras porque no me gusta No, pero ella sí Ella se considera feminista Si le doy yo mi explicación seguramente que no se considera feminista El feminismo no significa ir en contra del hombre No creo que sea así ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, pues... A la hora de la educación Bueno, pues a la hora de la educación Pues yo creo que los niños tienen que estar educados Sin diferenciar los géneros, ¿vale? Y luego a todos los niños Sin diferenciarlos Sí, a ver, un niño es niño Pero si un niño se puede sentir niña, por ejemplo No hay por qué intentar que él piense como un niño Hay que dejar que fluya en ese sentido, por ejemplo Y luego, bueno, pues... Darles a conocer Que se pueden sentir... Mujeres o hombres o niños o niñas O pueden sentir lo que... O sea, lo que ellos sientan es lo correcto Y luego no haber una diferencia entre hombres y mujeres A otros niveles Claro, aquí hay una cosa Tú hablas de sentirse y de identificarse, ¿eh? De identificarse Lo que pasa es que, claro Me parece que es algo bastante serio Porque cuando tú te sientes y te identificas con un sexo Que no es el tuyo Sí Es que ocurre una anomalía, normalmente No, no es una anomalía No Para mí no lo... ¿Qué es? ¿Es sentirse y ya está? Yo pienso que... O sea, yo pienso que sí, cada uno Claro, no, pero por eso... Bueno, es que no se puede llamar anomalía No, es que es una cosa importante Solamente el 0,2% de la población mundial Se siente con otro sexo distinto al que nace Solo 0,2%, con lo cual es una anomalía Porque se sale fuera de lo común, de lo habitual Bueno, pero yo pienso que no debería de considerarse Que se sale de lo común Porque si tuviera... Pero se sale, no es que significa que sea malo Significa que se sale de lo habitual Bueno, hay muchas cosas que se salen de lo habitual Claro Por ejemplo, que el jersey que tú traes A lo mejor se sale de lo habitual Totalmente, es una anomalía Todo el mundo se lo pondría 100% O el collar que tú traes A lo mejor nadie se lo pondría 100% Entonces yo pienso que... Pero no es habitual No es habitual mi jersey Bueno... Y mis botas tampoco Pero es súper chulo Claro Entonces puede ser chulo Y no significa que sea malo llevar estas botas O este jersey O sentirse con otro sexo No es una cosa mala Es una cosa que no es tan habitual Eso estamos de acuerdo Sí, no es habitual De hecho es muy poco habitual Solamente el 0,2% de la población mundial Claro, tú hablabas del tema de la identidad ¿No? O de sentirse Que va un poco con la autopercepción ¿Verdad? Sí Claro Es que es algo muy serio Porque las personas en concreto Que se identifican O se sienten con otro sexo distinto Suelen tener muchos problemas en su vida A lo largo de su vida Claro, los tiene Entonces no es ninguna tontería Es una cosa delicada Claro, las personas que se sienten De una forma distinta Al sexo con el que nacieron Lo que ocurre es Por un lado Puede haber factores genéticos Por otro lado También Porque esto se está estudiando A día de hoy todavía Por otro lado También puede haber factores Aparte de genéticos Hormonales Sí Y por otro lado Que es lo más frecuente Lo que pasa A nivel médico Es que hay una anomalía En una parte del cerebro Que se llama El área preóptica del hipotálamo Que es el área donde O sea El área encargada De que tú te autopercibas Hombre o mujer Entonces ¿Qué pasa? Que hay una pequeña diferenciación ¿No? De la mayoría de las personas Y por eso estas personas No se sienten Acordes con su sexo Algunas de ellas tienen disforia Otras no Es decir A nivel médico Esto es un trastorno De identidad sexual Es decir Como se origina En el cerebro Normalmente Lo que predomina Aunque también haya Factores hormonales Y genéticos Lo que ocurre Es que es un trastorno Mental Cerebral Concretamente Es un trastorno De identidad sexual Que sé Que a lo mejor Suena como un poco fuerte Pero Es que técnicamente Y médicamente Es lo que es Bueno De alguna forma Se les está Como promocionando Y normalizando Un trastorno mental Puede ser peligroso Cualquier trastorno mental Te condiciona En la sociedad Bueno Yo no lo veo igual ¿A qué te refieres? Que yo no veo igual Sé que se utiliza Eufemismo Para no ofender a las personas Pero claro Si tú tienes un TDAH Tienes un trastorno mental Bueno Pero es que yo no lo veo No lo veo igual Lo siento mucho Porque un trastorno de TDAH Un trastorno de ansiedad Se medica Y si tú te sientes mujer Bueno Te puedes medicar Porque te quieras poner hormonas Y que Un tratamiento psicológico Lo primero Digo yo Antes de ponerse hormonas Un tratamiento psicológico Lo necesitamos todos Sin falta de tener trastornos Muchos sí Muchos sí Entonces ¿Qué quiero decir? No lo sé Yo mira No sé Pero antes de las hormonas O de Antes de las hormonas O de mutilarse partes sanas Del cuerpo Que van a marcar tu vida Para siempre Será mejor Una asistencia psicológica Por supuesto Porque a lo mejor Estás confundido Y al final Bueno A los niños Yo por ejemplo No estoy de acuerdo En que a un niño de 12 años Se empiece ya a hormonar O a una niña Que no es mayor de edad Que no es mayor de edad Y que no tiene A lo mejor Clara su condición A ver Que yo creo que la tienen clara Pero se empieza a los 13 ya La tienen clara Desde muy pequeños Pero sí que ahora Como hay tanta información Puede haber niños Que se puedan confundir ¿Vale? Pero yo no soy médico Yo no soy médico Entonces yo Eso no Ahí no me meto Yo lo único que digo Es que La condición sexual De las personas Yo pienso que se nace con ello Y eso no es Es como si eres rubio Si eres moreno Y se acabó Porque luego Por ejemplo Hay mucha gente Que le gusta a los hombres Y sigue siendo un hombre Y mujer Que le gusta a la mujer Y no quiere cambiar Su fachada Me explico Entonces Como te sientes Es como te sientes Y yo no lo veo Bueno ¿Crees que hay personas Que nacen en el cuerpo equivocado? Sí ¿Equivocado? Sí Posiblemente Posiblemente Que haya nacido Y que Pero no será que tienen un problema En no asimilar su cuerpo Más bien Concretamente un trastorno Que es el que acabamos de comentar ¿No es más que la persona Tiene un trastorno Y debe ser atendida Médicamente O psicológicamente Antes de decir Que no Que el cuerpo Es equivocado No Yo creo que no ¿El cuerpo es equivocado? En algunas personas Yo creo que sí En algunas personas sí ¿Por qué las personas Utilizamos el concepto del género En vez de llamarlo Como se llamó toda la vida Autopercepción O identificarse con algo ¿Por qué hablamos Con este universo Este concepto Del universo del género? Bueno Yo ese universo que hay ahora Tampoco lo entiendo mucho Porque todo es el género La violencia De género Todo es de género Pero ¿Por qué se habla entonces Con esta palabra Y la usamos todos En el Pues al nivel De pie de calle? Yo no la utilizo Ya, bueno Pero que mucha gente O sea Que la sociedad la adoptó Sí, bueno Pues como En vez de llamarlo Autopercepción O sentirse como lo que sea Efectivamente Es que debería de llamarse Sentirse como cada uno Se siente Y que a nadie le importe Como se siente la persona Y punto Y ya está Pero bueno Eso ya son modas Y palabras que saca Pues mira No sé quién Un pedófilo neozelandés Que vivía en Estados Unidos Que era pediatra y psicólogo Que logró que se suicidasen Dos de sus pacientes Que eran niños A uno de ellos Le hizo una vaginoplastia Con nueve meses Abusó sexualmente de ellos Y esta persona Y esta persona se llama John Money También experimentó También experimentó Que muchos otros niños Que son llamados Intersexuales O sea Pseudo-hemafroditas Y hizo cosas devastadoras La verdad Esta persona Este pedo Es el padre del género Por culpa de esta persona En la sociedad occidental Hemos adoptado Esta cultura Esta ideología Esta dictadura del género ¿Qué te parece? ¿Lo sabías? No, no lo sabía ¿Es curioso? Y me parece fatal Y me parece asombroso Y una aberración Vamos Una aberración total Él creía que Ser hombre o mujer Era un constructo Meramente social No estaba basado En la biología Sino que estaba basado En cómo te educaban Cómo la sociedad Ay, es que Estamos hablando De muchas cosas Porque yo pienso que Una cosa es Cómo te sientes Y otra cosa es De quién te puedes enamorar O sea Una cosa es lo que eres Lo que eres Una cosa es Tu sentimiento Yo me siento mujer O me siento hombre Y otra cosa es Lo que tú eres Y otra cosa es Tú separas ahí Sí, yo lo separo Vale, vale Porque hay gente que no Que dice Si te sientes, eres No, yo puedo sentirme mujer Y estar en un cuerpo De hombre Y sentirme mujer Y gustarme un hombre O gustarme una mujer O gustarme un día un hombre Y otro día una mujer Pienso ¿Por qué eres feminista? Bueno, yo no soy feminista ¿Por qué no lo eres? Tampoco no lo soy Hombre, o lo eres o no lo eres Yo no me considero ¿Eres simpatizante El feminismo o no lo eres? El feminismo tal cual se ve ahora No lo soy ¿No lo eres? No ¿Y el de antes sí? Tampoco ¿Por qué no? O sea, yo pienso que es que No hay que poner más Más ¿Istmos? No, a nada O sea, yo defiendo a las mujeres Y defiendo a los hombres Y yo defiendo lo que pienso que es Lo bueno Que a lo mejor estoy equivocada Pero No nos estás dando mucha salsa hoy No, no doy salsa ¿Qué queréis que os diga? A ver Ahora la mujer y a la mujer y a la mujer Y parece que los hombres están en segundo plano Para algunos ¿Vale? Y antes era al contrario Era todo el hombre, el hombre, el hombre Y las mujeres estábamos Como si no existiéramos Entonces Hemos llegado de un extremo al otro Y a mí no me gusta Espera, es muy rápido Perdonad Muy rápido Venid muy rápido, porfa Mejor Muy rápido No, rápido, rápido Un minuto contado Un minuto contado Que estamos teniendo una charla Y él también Él también ¿De dónde eres? De Menorca Vale Nos tenemos que ir todos Porque estos chicos tienen que ir al gimnasio Yo ya fui por la mañana Pero ellos tienen que ir Vale, esta chica No se considera feminista ¿Tú? ¿Te consideras feminista así o no? Sí No, no, yo no me considero ni feminista Ni no feminista Bueno, pero tú No me considero ninguna de las dos cosas Porque no me gusta No, pero ella sí Ella se considera feminista Si le doy yo mi explicación Seguramente que no se considera feminista Venga, por dar la explicación rápida A mí no me gusta que me cataloguen De ninguna de las maneras Yo estoy a favor de las mujeres en muchas cosas Y de los hombres en muchas otras Entonces Hay mujeres y cosas que se hacen pro mujer Que no me parecen ni medio normales Y hay cosas que se hacen pro hombre Que tampoco ¿Cómo cuál? Ni me gusta el feminismo de ahora Ni el feminismo Ni el machismo de antes ¿Pero mujer como cuál? Bueno, no me voy a meter en esos tres Vale ¿Y tú por qué sí lo eres? ¿A diferencia de ella? Bueno, un poquito es lo que ella dice Pero es que lo que dice ella es feminismo Es decir Intentar que las mujeres también Tengan su oportunidad Tengan las mismas oportunidades que los hombres De hecho es esto el feminismo ¿Derechos? No es superar ¿Derechos y oportunidades? Sí, sí, sí Pero el feminismo de ahora yo creo que muchas veces está enfocado a que como soy feminista tengo que ir en contra del hombre El feminismo no significa ir en contra del hombre Sino un poco es en contra del machismo Que no es lo mismo Pero es el feminismo que me dices Es el feminismo de definición Pero el feminismo que muchas mujeres ahora mismo llevan a bandera Como el gobierno mismo Por ejemplo Y más que el gobierno Otra... Sí, también No llegan al gimnasio Entonces no me voy a meter en política Pero yo pienso que muchas mujeres van en contra del hombre Y no es así Hay que nosotras Chicas, muy rápido Uniros, rápido Uniros Uniros, uniros Y vosotras, ¿por qué sí sois feministas? Muy rápido, muy rápido Porque hay otra lucha de la clase obrera ¿Qué cojones? Eh, pero espera ¿Por qué me insultaste? Se enfadó Se enfadó Chicas, ¿por qué vosotras sí? Porque todas las mujeres tenemos experiencias pues saliendo de fiesta y eso no muy agradables ¿Y el feminismo puede hacer que tú estés más segura en las calles? Yo creo que si cambia el pensamiento Pues sí En plan, si se educa a la gente sobre feminismo en las escuelas Cosa que no se hace ¿Cómo que no se hace? No, no se hace ¿No se educa con feminismo hoy en día? No No Yo pensaba que sí Yo también pensaba que sí Pues no Pues yo he tenido una charla una vez de feminismo ¿Crees que mediante la educación una persona que tenga problemas mentales, alcoholismo, celotipia O que simplemente sea una persona que no respeta a las mujeres, va a impedir que cometa una agresión sexual? Yo creo que si se educa a la gente desde pequeños, pues sí En plan, contrólate un poco, ¿sabes? Vale, ¿sabes lo que pasa? Que a diferencia de lo que tú dices, sí que hay una cultura de educar a la gente con el feminismo Ya no solo en las escuelas, a nivel en general, desde las instituciones Eso no Y lo que ocurre es, sí hombre, con talleres, muchísimos No, no los hay Sí, sí, hay muchísimos Yo tengo un hijo menor Hay muchos talleres de feminismo, de masculinización, de construcción He quedado con unas amigas y pues Pero que digo que el feminismo alguna vez Yo creo que la igualdad está de puta madre Pero sí, pero Efectivamente, ahí vamos, es la igualdad Ahí lo ha dicho el chaval También me voy Y yo también Lo último, lo último ¿Crees que el feminismo desde el gobierno está consiguiendo algo bueno para la mujer? Yo estoy convencidísima de que sí Como 510 derechos que la mujer tiene sobre el hombre y el hombre no tiene Esto ya no estoy tan informada, lo siento El hombre tiene menos derechos, 500 y pico derechos menos que la mujer Y el hombre tiene más obligaciones Hay una asimetría legal terrible debido al feminismo Que hace que si tú le pegas un bofetón a él Él tenga una pena mucho mayor Él va a ir al calabozo y va a tener una pena Tanto de sanción económica como de a lo mejor a nivel de cárcel Una pena mayor que la tuya por el mismo delito ¿Qué te parece? Porque tú me dices que sí que consigue cosas buenas El feminismo institucional Pero como ves hay una asimetría legal El hombre tiene más obligaciones y tiene menos derechos No creo que sea así Por el simple hecho de que cuando dos se pegan Realmente si tú lo denuncias y pasa algo y se investiga Pues me imagino que debes ir a la par No, 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 estás tipulado No, 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 no se va a la par No, pero está escrito, está estipulado Hay penas menores para mujeres por el mismo crimen No estoy informada, lo siento Yo sí, yo sí Por desgracia sí Pero ahora que te lo hemos dicho y que lo puedes comprobar Que el hombre tiene 510 derechos menos Y aparte tiene más obligaciones que la mujer ¿Dónde está la igualdad ahí? En muchos otros sitios En muchísimos ¿En qué sitios? Se está consiguiendo la igualdad en algunas cosas Pero no en todas Lo siento mucho por la opinión tuya Pero laboralmente no tenemos una igualdad No, no, no la tenemos Entonces esa ya es la primera que no hay Luego Que no hay igualdad laboral No, no, para nada Para vosotras es más fácil todo No, para nada, hijo, para nada Pero si os dan cuotas, os dan de todo No, 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 tú estás en una empresa Y vas a ser el jefe siempre normalmente el hombre Adiós, encantada Pasadlo bien, chicos Me encanta tu tierra Vale, no, pero lo último Esto cobro, ¿eh? Pero ¿cómo que laboralmente? Nos vamos ya, ¿cómo que laboralmente? Mira, laboralmente Tú estás trabajando en cualquier empresa Y para conseguir un puesto de directivo Una mujer es mucho más difícil Que un hombre de toda la vida de Dios Pero ahora mucho más ¿Pero más difícil? Hombre, claro, sí Pero ¿qué te vas a para decir eso? Bueno, pues me baso en lo que me baso Pero ¿no crees que las mujeres es... 53 años ¿No crees que...? Bueno, es una falacia de autoridad por edad Claro, porque llevo muchos años En el mundo laboral Por eso te lo digo Ya, pero ¿no crees que las mujeres en general Optan menos a estas profesiones? De... Que van a altos cargos Eh... Por motivos maternales, etcétera, etcétera Y también biológicos Bueno... Perdona, biológicos Sí, claro Sí, porque el hombre tiene 20 veces más testosterona que la mujer Ah, ya, bueno No, 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 no Igual no vayamos, eh No, eso significa que es más... Por lo general es más arriesgado que la mujer Y por eso el 80% de los vagabundos son hombres Pero también el 1% de los empresarios Y de las personas de éxito También son hombres Más que mujeres Es debido a esa diferencia biológica De que los hombres suelen arriesgar más Las mujeres hasta hace cuatro días Estuvimos todas pues un poco en segundo plano Estuvimos en segundo plano Y ahora pues estamos empezando a... ¿En segundo plano? Sí Sí, 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 sí ¿Por qué en segundo plano? Bueno, pues mira Tú sabes que las mujeres no podían tener ni cuenta bancaria Cuando empezaron ¿Y sabes por qué no podían tener cuenta bancaria? Bueno, porque había un dictador No No es por eso Porque eran muchos sitios del mundo Porque directamente la mujer normalmente no tenía el interés De llevar las finanzas de la familia Oh, yo, 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 yo Y como las llevaba al marido No, 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 no No, no, no Esto lo hemos dicho mil veces La mujer no tenía responsabilidad legal Algunas Por las deudas familiares Algunas Y gracias a todas esas Empezó el feminismo realmente Pero no déjame decirte Lo que pasa es que se fue a otro A demasiado feminismo Pero déjame decirte La mujer Muchas mujeres metían Arruinaban la vida de hombres Lo que hacían es Que los endeudaban Perdona Sí, claro Porque podían ser cotitulares De la cuenta bancaria del marido Y entonces No, no, esto está documentado históricamente Bueno, no Entonces les metían Les metían en un problema Terrible A muchos Les arruinaban la vida Y los hombres Y ella no tenía que pagar Por las deudas familiares De forma legal Por eso luego se le dio La cuenta bancaria Para que sí que fuese responsable Igual que el hombre De las deudas familiares Y mientras el hombre Se lo gastaba en sus cosas Y a la mujer no le decía nada Eso no pasaba nada Se lo gastaba normalmente En proveer a la familia Sí Hombre, el hombre en general Siempre proveyó Proveyó a la familia Y la mujer en general Se lo gastaba Y no tenía deudas No, la mujer se encargaba más De los cuidados Y la crianza de los niños Me tengo que ir Que me sonó el teléfono cuatro veces Pero no estás de acuerdo No, no lo estoy, no Mira ¿Y vosotros qué opináis? Mira, me voy, chico Mira, mi marido ¿Queréis hablar con él? Venga Espera ¿Por qué es importante El feminismo a día de hoy? No, me están haciendo En la entrevista Hablando del feminismo ¿Quieres hablar? Porque hay muchas cosas Que todavía no están resueltas ¿Como cuáles? Como por ejemplo El... Ah, se fue No me dio el puño No me dio el puño El tacho de cristal No, tú también Si no, no vale No, tú también Ah, mira Nosotras somos actrices Te podemos decir Por qué a nosotras Nos viene muy bien Que se siga hablando del feminismo Techo de cristal Vale ¿Por qué se habla del techo de cristal Pero no se habla del suelo de barro? ¿Qué y el techo de cristal? ¿Qué y el suelo de barro? No, primero techo de cristal Tú hablaste del techo de cristal ¿Qué y el? ¿Qué y el? ¿Qué y el? Es que solamente tenemos ¿Qué y el? No sé No sé ¿Puedo decir una cosa? Los actores y las actrices ¿Lo dijo ella? Bueno, eso para luego Es muy importante hablar del feminismo En el teatro y en el cine Porque la mayoría de personajes protagonistas Bueno, y la mayoría de personajes son hombres Queremos más papeles Son ¡Uh! ¡Cállase! Sí, bueno Tenemos que trabajar Pero el techo de barro No vamos a... Pero el techo de cristal No, el techo no El suelo de barro El suelo de barro Pues es cuando no había acera en las calles Que no habían arreglado el suelo Porque las feministas protestan Y hablan siempre del techo de cristal De posiciones que son de alto poder Posiciones que son muy buenas económicamente Pero no piden igualdad en el techo El suelo de barro Es decir, en los trabajos más sucios Más pesados Y más peligrosos Que los hacen los hombres ¿Por qué la igualdad en los trabajos menos deseados No la piden Pero sí que la piden los ejecutivos En los de poder? Pues no tengo ni idea de por qué no se pide Yo entiendo que se pide una igualdad en todos los trabajos ¿No? Pero... Techo de cristal Techo arriba Suelo de barro abajo Ese no se habla Si hablo... A ver, porque... Me meto en presa Adiós, muy buena No, tienes que hablar Es que si hablo me meto en presa Este es muy guapo No es tontería, ¿eh? No, 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 muy guapo ¿Y las botas? ¡Uy! ¡Qué chula! Estás flipando Te la voy a robar Adiós Estás flipando Espero que os haya gustado Esto ha sido todo Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo No sé cómo acabaremos 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 Cómo acabaremos